Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por participar en esta actividad, en este foro que hemos denominado Alternativas y oportunidades para el agro costarricense ante la crisis global de suministro de materias primas para la producción agropecuaria. Bueno, es bien sabido por todas y todos ustedes que nuestro planeta ha venido enfrentado a dos crisis consecutivas que tienen diferentes raíces y digo el planeta porque son crisis de magnitud global que nos están afectando en el suministro de materias primas y en el caso que nos ocupa, materias primas para la agricultura, para la ganadería y también materias que utilizamos para la alimentación humana. Una de esas crisis es la llamada crisis de los contenedores, ocasionada principalmente por un problema logístico a nivel mundial por la disminución en la actividad portuaria debido a las restricciones causadas por la pandemia, por la COVID-19. La segunda es la crisis por la guerra en Ucrania, la cual ha causado también cierres en los suministros de materias primas para insumos agrícolas y pecuarios, para temas energéticos, incluso para los alimentos para los alimentos. Eso ha puesto de manifiesto tres problemas de dependencia de nuestra agricultura que nos ponen en una situación de fragilidad. Primero, tenemos una dependencia de importaciones para la seguridad alimentaria. Segundo, tenemos una dependencia de insumos importados para la producción agrícola. Y tercero, una dependencia de insumos importados para la producción agrícola. Ante esta situación debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo además la cantidad de insumos importados para su producción. Esto nos permitirá enfrentar de la mejor manera esta crisis que se nos viene. Pero aparte del tema coyuntural del momento de la crisis, estas soluciones tienen el potencial de generar una transformación en nuestra agricultura, un cambio que haga de los sistemas agroproductivos de este país más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria. En ese sentido, Costa Rica tiene personas muy preparadas en diferentes ámbitos, que a lo largo de los años han desarrollado técnicas productivas ambientalmente adecuadas, sustentables y que además podrían generar esa resiliencia con base en conocimientos y materiales locales para ir poco a poco sustituyendo los productos químicos importados que nos ponen en la fragilidad que ya mencionamos. Tenemos el potencial para avanzar rápidamente en la dirección propuesta. Ya hay avances fundamentados en la capacidad científica de la academia, del gobierno, del sector privado. Tenemos agricultores muy progresistas que han desarrollado métodos muy interesantes para ir sustituyendo esos insumos importados. Por lo anterior, propusimos realizar este foro. Empezamos a organizarlo así muy rápidamente, hace tres semanas, y por dicha obtuvimos muy buena respuesta de las personas conferencistas. Un foro sobre alternativas y oportunidades para el agro ante la crisis global de suministro es lo material. Vean que hablamos de alternativas, pero también de oportunidades. El foro pretende explorar las alternativas de solución, su grado de madurez y su factibilidad y aplicabilidad en el sector agropecuario. Los dejaría en compañía del doctor Carlos Enríquez con el tema de agricultura y precisión. Adelante, don Carlos. Gracias, Felipe. Vamos a ponerla. Esperaría que está. Sí, se ve perfectamente. Está bien, perfecto. Bueno, buenos días. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a don Felipe Arauz por la invitación a este foro. Esta actividad me parece muy interesante, muy pertinente, específicamente por la condición, por la situación actual a nivel mundial que estamos viviendo. Entonces voy a proceder, voy a apagar la cámara para concentrarnos en la presentación. La charla de hoy me permitía hacerle un pequeño cambio, don Felipe, por aquello. Bueno, le cambié más que reducir, utilicé la palabra optimizar, optimizar cantidades y voy a hablar en general de insumos, específicamente más en la parte de fertilizantes, sin embargo, que va a ser un ejemplo que vamos a poner al final, pero básicamente hablando en términos de insumos, no solamente insumos de naturaleza orgánicas, perdón, mineral, sino también a nivel de insumos orgánicos. Entonces también esto puede aplicar también para lo que es la parte de insumos orgánicos, que es una alternativa muy viable y que definitivamente ha demostrado a través del tiempo que ha dado buenos resultados y de hecho Marina nos va a hablar hace dentro de un rato sobre eso. Bueno, voy a comenzar con lo siguiente. Imaginémonos un escenario, ¿verdad? Que estamos encargados de organizar una fiesta, una fiesta en nuestras casas. Entonces, invitamos a 15 personas, pongo ahí el ejemplo de personas vestidas, porque vemos ahí una personita que está en gestación, digamos que ella no va a participar o en la fiesta como tal, ¿verdad? Pero está asistiendo, tenemos 15 personas y entonces la pregunta que yo les hago inmediatamente es la siguiente, les daríamos el mismo tamaño de plato y comida y vaso de bebida y tipo, ¿verdad? Tipo, también el tipo de bebida. Sabemos que algunos toman algunas bebidas no tan de refresco. Entonces, la pregunta es si les daríamos exactamente la misma ración y el mismo tamaño de bebida a todas las 15 personas tomando en consideración ese escenario. Yo creo que definitivamente diríamos que no, ¿verdad? Que no aplicaría esto. Ahora bien, veamos este otro escenario. Digamos que estamos encargados de fertilizar una finca como tal. En este caso, la finca tiene 6 lotes, ¿verdad? Ustedes ya tienen bien identificado que tienen 6 lotes en su finca y procedemos a hacer un mosteo de suelos. Este mosteo nos da un resultado como el que sigue, en el cual lo que tenemos es que cada uno de los lotes tiene contenidos. En este caso voy a tener el ejemplo de fósforo y pongámosle atención a este ejemplo porque lo voy a retomar al final de la charla, al final de este tiempo que tenemos para esto. Como vemos, tenemos lotes con diferentes contenidos de fósforo en el suelo, ¿verdad? Y, bueno, cuando sacamos un promedio, pues mágicamente nos da que el promedio es 10, ¿verdad? Y resulta que 10 es el nivel crítico de fósforo para la mayoría de cultivos. Saquemos arroz y papa de este nivel crítico, por ejemplo. Hay otros cultivos también. Pero digamos que estamos hablando de un cultivo que el nivel crítico es 10. Entonces, fabuloso, ¿verdad? Ese es el nivel crítico. Y para no, lo que usualmente hacemos, desgraciadamente, es no complicarnos la vida y sacamos un promedio y decimos, bueno, la finca nuestra tiene un promedio de 10 y, por lo tanto, estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Lo cual, a todas luces, pareciera que no lo es tanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos un lote que sí, efectivamente está en 10. Tenemos lotes que estamos por encima de 10, pero otros los tenemos por debajo de 10, ¿verdad? Y tenemos esa situación. Entonces, obviamente, la pregunta que les vuelvo a hacer, como el ejemplo anterior, es si les daríamos el mismo tamaño de plato de comida de vaso de bebida a los seis lotes. En otras palabras, sí aplicaríamos la misma cantidad y tipo de fertilizante, dígase mineral, dígase orgánico, ¿verdad? Es independiente. Bueno, yo creo que pensaríamos que si hacemos eso, en la parte de arriba estaríamos sobredosificando y en la parte de abajo de esos lotes, pues estaríamos subdosificando la cantidad. O sea, nos estaríamos cantificando cortos. ¿Por qué? Porque la dosis va a ser, esa dosis en promedio sería buena para este lote, pero no para los que están los lotes siguientes. Bueno, el ejemplo de esto. Antes de proseguir, sí me gusta siempre recalcar de que cuando hablamos de agricultura de precisión, siempre tenemos que tomar en consideración la escala, el tamaño de las fincas. Eso es muy importante para poder tomar decisiones con respecto a si abordamos o no abordamos este concepto como tal, esta metodología de agricultura de precisión. Mi charla la voy a dividir en cinco ejes. Cada uno de ellos lo vamos a ir desarrollando. Primero vamos a comenzar con la definición. Cuando hablamos de agricultura de precisión, estamos contrastando esta agricultura con la agricultura tradicional. Cuando hablamos de agricultura tradicional, se piensa en campos agrícolas homogéneos. O sea, que en todo caso todo es lo mismo y la aplicación de insumos de cualquier naturaleza, ahora estamos hablando de insumos en general, no incluye la variabilidad espacial y temporal de la producción ni el análisis de las causas de esa variabilidad. Entonces eso es la agricultura tradicional. Y este concepto me gustó porque aborda ciertos criterios, ciertos puntos bien importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la agricultura convencional, los insumos se aplican de forma uniforme en toda la superficie del campo sin tener en cuenta la variabilidad espacial de los factores involucrados en el manejo del cultivo. Su principal objetivo ha sido, y sigue siendo en este caso cuando se hace este concepto, es la obtención de las máximas producciones en base a una alta tecnificación, prestando nula o escasa atención al manejo localizado y la conservación de los recursos naturales. Entonces aquí hay una cosa importante que cuando hablamos de agricultura en precisión, no solamente estamos hablando de optimizar los sistemas productivos como tal, en términos de equilibrar un poco más positivamente los costos con respecto a las ganancias, o sea, que haya más ganancias con respecto a los costos, sino también estamos introduciendo un concepto de la conservación de los recursos naturales sobre los cuales estamos explotando o produciendo en este caso. Dígase el suelo, dígase el agua, en este caso. Ello conlleva un gasto innecesario y un aumento potencial del deterioro medioambiental. Vean cómo nos vuelve a introducir el concepto de deterioro medioambiental por el agotamiento de la fertilidad y el agua disponible para riego y por la contaminación de los suelos y los acuíferos, entre otros problemas. La agricultura tradicional sería eso. En todo caso, cuando ponemos la otra imagen que es la agricultura de precisión, esta se va a basar en la aplicación de los principios y tecnologías que obviamente toman en consideración el manejo de esta variabilidad espacial y temporal. ¿Qué es esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Vuelvo a recalcar, hay un concepto de escala en cuanto a esto. Agricultura de precisión, entonces, consiste en el manejo de las plantaciones de forma diferenciada de acuerdo a las características de cada sitio con el fin de maximizar la eficiencia y minimizar los gastos. Entonces, vean que estamos hablando que cuando abordamos agricultura de precisión es muy importante considerar cosas que nos están afectando en ese momento, que es el cambio climático y obviamente lo que tiene el objetivo de este foro que es hablar un poco acerca de cómo estamos teniendo problemas no solamente en el acceso a los insumos por su disposición y disponibilidad, sino también por su precio importante de calcar. Entonces, en síntesis y muy sencillo, la agricultura de precisión es básicamente poner lo que se requiere en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento justo. ¿Cómo se haga? ¿Con qué tecnologías lo hagamos? Eso es un campo muy, muy diverso, muy variable. Y la agricultura de precisión no solamente está ligada al uso de satélites y alta tecnología, sino también a un concepto que es el manejo de lotes y el manejo diferenciado de los espacios de las fincas. Entonces, obviamente, cuando hablamos de agricultura de precisión, estamos evitando el uso de recetas generales y requerimos adecuar ese manejo agronómico a las condiciones de las diferentes áreas de la finca, lo que vimos en el ejemplo anterior de los diferentes lotes. En este caso, estamos evitando la sub- y la sobredosificación de los insumos. Algunos términos relacionados que vamos a ver cuando escuchemos agricultura de precisión, vamos a escuchar manejo por lotes, manejo por sitio específico, aplicación de tasa variable, sistema de información geográfica o SIC, teledetección, censuramiento remoto. Y ahora y últimamente, mucho más fuerte que se escucha y se está utilizando por dicha, es el IoT o el Internet de las cosas, ¿verdad? En sus siglas en español, que vienen a cumplir un papel bien importante en todo lo que es el manejo de sensores de forma remota y la obtención y el manejo de la información en bases de datos. Y obviamente, una cantidad más grande que vamos a encontrar que tienen que ver con agricultura de precisión. Un concepto fundamental, y ya lo mencioné anteriormente, es el manejo de la variabilidad espacial. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta. La agricultura de precisión va a ser abordada por diferentes tecnologías, pero hay que considerar que la variación de las propiedades del suelo y del cultivo que existen en las fincas es algo que se debe considerar. Esto va a ayudar mucho en la optimización de los recursos, de los insumos, de los gastos que estamos haciendo en las fincas para la producción y, en definitiva, pues obviamente a recuperar un poquito ese balance que a veces es negativo en la parte de la producción. Entonces, aquí hay que considerar lo que es la variabilidad espacial y temporal. Entonces, voy a... ¿Por qué hablamos de dos variabilidades, tanto espacial como temporal? La espacial, pues es algo muy obvio. Las fincas no todas son iguales, los lotes no todos son iguales y, por lo tanto, hay que tener un concepto de un criterio de manejo por lotes, conocer esos lotes, conocer las características y esa variabilidad depende mucho de lo que cambia en forma horizontal que es a través del paisaje agrícola y a través de su variación vertical que sería el suelo mismo a través de lo que nosotros denominamos el perfil de suelo y su variación a través de los horizontes. Esto es obvio para nosotros. Sin embargo, existe otra variabilidad que es la variabilidad temporal. ¿Y por qué existe esta variabilidad? Porque nosotros en agronomía y, bueno, también en la producción pecuaria trabajamos con seres vivos que van evolucionando, van cambiando a través de su ciclo penológico y esto provoca, obviamente, un cambio a través del tiempo. Entonces, tenemos una variabilidad dentro del espacio y una variabilidad dentro del tiempo provocado principalmente o por, más bien, no provocado, sino impulsado o definido por los cambios que existen a través de los cultivos y también de los animales cuando estamos hablando de producción pecuaria. Obviamente y muy claramente la variación del clima es otro aspecto que hay que meter dentro de esta ecuación cuando estamos hablando de esta variabilidad temporal. Entonces, cuando hablamos de agricultura de precisión es obvio que tenemos que tomar en consideración tanto la variabilidad del espacio como la variabilidad del tiempo. Eso es muy importante y ese concepto es básico. Entonces, este ejemplo lo voy a usar en algún momento. Es muy claro que en algún momento en mayo este es un campo de caña de azúcar midiéndose la altura. Vemos que aquí pues ya tenemos una variabilidad importante del espacio donde tenemos un mejor crecimiento una mejor altura en esta parte del lote un pésimo crecimiento en este otro y un crecimiento muy limitado en esto. Bueno, esto obviamente nos preocupa. A través del tiempo vemos que como que la caña de azúcar va respondiendo un poquito y se va recuperando y podríamos tener un alegrón de burro entre comillas en el mes de julio. Sin embargo, cuando ya nos acercamos a cosecha meses antes de cosecha en noviembre nos damos cuenta que definitivamente el efecto de esta variación del espacio sobre el cultivo fue bastante grande y estamos hablando casi de un 40 a 45% de efecto negativo sobre el cultivo y en ese momento ya estamos un poco tarde para responder. Entonces, vean cómo la variabilidad espacial y la variabilidad temporal se conjugan entonces para definir este tipo de cosas. Y es obvio que cuando tenemos claras diferencias en el espacio en los diferentes lotes en los diferentes el crecimiento de los cultivos pues obviamente está ocurriendo algo y tenemos que aplicar ciertas medidas específicas a estas áreas. Entonces, no se vale o no es justo que apliquemos una misma fórmula de solución agronómica a toda la finca siendo que tenemos muy claramente definidas ciertas partes de los lotes donde tenemos algún tipo de problemas. En este caso podemos hablar de problemas de plagas enfermedades podemos estar hablando de problemas de suelos podemos estar hablando de algún otro tipo de estrés hídrico o etcétera. Entonces, tenemos diferentes condiciones a las cuales tenemos que acudir y aplicar un manejo diferenciado en esas áreas. Y es claro pues que tenemos que considerar esas variaciones espaciales y esas variaciones también cómo evolucionan a través del tiempo en el cultivo o en la producción pecuaria en este caso. Y pues esa es parte del objetivo de este punto precisamente que es considerar esta variabilidad espacial y temporal. ¿Para qué usamos agricultura de precisión? Bueno, estamos hablando de que la agricultura de precisión básicamente pretende optimizar el uso de insumos como primer objetivo. Vean que no es necesariamente disminuir la cantidad ni tampoco necesariamente aumentar rendimientos, ¿verdad? Aumentar rendimientos, sino que estamos hablando de optimizar el uso de insumos y no estamos hablando de rendimientos, estamos hablando de aumentar la productividad, aumentar la productividad. Luego, mejorar la calidad del producto que es parte del tema. cuando mejoramos la calidad también estamos mejorando nuestra salida de los productos de exportación o a nivel de anaquel, etcétera, de los productos que se están vendiendo. Mejorar la calidad de las operaciones que son aplicadas en afintas, obviamente aumentar las ganancias, es el balance entre costos y entradas para obtener mejores ganancias y luego vuelvo a recalcar cuando hablamos de agricultura de precisión, el concepto de la sostenibilidad ambiental es muy importante tomarla en consideración. Vean que cuando estamos hablando de agricultura de precisión no necesariamente estamos hablando de aumentar los rendimientos, estamos hablando de optimizar la producción mediante el razonable uso de los insumos de cualquier naturaleza, vuelvo a enfatizar, voy a enfocarme más en la parte de fertilizantes, sin embargo, estamos hablando de insumos en general y optimizar también la aplicación de prácticas agronómicas correctas, lo que provocará inevitablemente en una mejor tasa de retorno a razón de costos de beneficios en otras palabras mayores ganancias. Aquí es importante considerar que cuando hablamos de agricultura de precisión se requiere estar consciente del hecho de la variabilidad que les acabo de mencionar, dónde está ubicada y cómo se traduce esto en el tiempo, eso es importante, elaborar y mantener registros por área de manejo y los por sitio específico, aplicar insumos según estos registros y si hay tecnologías disponibles, excelente, de eso voy a hablar rápidamente si me da el tiempo para esto y tenemos que algunas metodologías que se utilizan pues obviamente son los sistemas de información geográfica que son bastante conocidas que es la forma o la metodología en que se va a manejar el conocimiento que tenemos de los lotes de los rendimientos de los estados de la finca, etc. Teledetección, ese es otro concepto que se maneja mucho con la utilización de imágenes satelitales, sin embargo estas imágenes también pueden ser obtenidas a través de vehículos aéreos no tripulados o también pues utilizando aviones tripulados que tienen cámaras de diferentes tipos, cámaras multiespectrales y en este momento también se está utilizando mucho la aplicación localizada con la utilización de principalmente de vehículos no tripulados. También estamos hablando de sensores de monitores de rendimiento que eso principalmente aplicado a cultivos extensivos, ¿verdad? Obviamente eso no lo vamos a poder aplicar en zonas quebradas donde tenemos la mayoría de nuestros cultivos como el café y dígase hortalizas, etcétera, pero para otros cultivos en otras regiones del mundo pues esto sí aplica sustancialmente. El uso de aplicaciones o apps para aparatos móviles computadoras que nos ayudan hasta hacer diagnósticos a nivel de cultivos, todo eso está metido dentro de lo que es el paquete de agricultura en precisión, el uso de sensores en el campo que transmiten la información en tiempo real, audrinos, estaciones meteorológicas, igualmente y como les decía anteriormente el internet de las cosas viene a ser una herramienta que se está poniendo cada vez más de boga y la idea es el manejo de todos los datos en forma sincrónica y a través de bases de datos, grandes bases de datos que nos ayudan pues obviamente a tener un mejor conocimiento del espacio de las fincas y obviamente transmitir esta información en forma de tiempo real. La pregunta grande es si esto se puede en nuestras condiciones o particularmente cuando tenemos aplicaciones y cosechas a mano pues si se puede si tenemos el manejo de información y los datos por lotes si eso es factible si tenemos el criterio técnico agronómico por lotes si tenemos las computadoras que yo creo que ahora las computadoras tienen suficiente poder para manejar el software que antes era bastante inaccesible y ahora tenemos acceso a bastantes opciones de software libre que nos permiten manejar eso. Entonces obviamente hay un criterio de escala vuelvo a decirlo y rentabilidad y entonces la agricultura de precisión si es factible la información de los datos es fundamental a nivel de lotes. Otras fuentes de datos como análisis de suelos análisis poliares y si pensamos en la optimización de la producción de las fincas en la relación de costo-beneficio así como aspectos ligados al ambiente y la biodiversidad la respuesta es que la agricultura de precisión si vale la pena. Hay diferentes opciones no solamente hay una receta eso si lo tienen que tener muy claro desde opciones que casi que el uso de tecnología es mínima hasta opciones que son sumamente tecnológicas que permiten esto y para ir finalizando porque el tiempo ya se me está terminando un par de ejemplos rápidamente esta es una plantación de palma de aceite donde tenemos un mapa donde están ubicadas la altura de las plantas y en comparación a la ubicación de donde están las plantas de mayor producción entonces obviamente los insumos o el manejo tiene que estar enfocado a optimizar o mantener estos núcleos de producción y ver qué es lo que está sucediendo en estas otras áreas donde la planta no está creciendo entonces ahí estamos identificando estamos pasando un primer paso sumamente importante que es determinar eso volvamos al ejemplo del inicio ahora voy a usar rápidamente un criterio técnico así muy muy rápido donde digamos qué sé yo se nos ocurre que si tenemos 10 partes por millón como nivel crítico entonces vamos a utilizar o vamos a aplicar una dosis de 40 kilogramos por hectárea de fósforo que equivale a aproximadamente 90.8 de P2O5 que es la presentación comercial del fertilizante y siempre y cuando el nivel llegue a un nivel crítico de 10 partes por millón digamos que ese es un criterio estamos hablando de un aspecto técnico nada más y digamos que esta cantidad de fósforo vamos a aplicar una fórmula muy conocida por nosotros en la agricultura que es el compacto diamónico y resulta que si tenemos dos escenarios uno de aplicación de tasa fija y otro de tasa variable de acuerdo a la condición de cada lote entonces vamos a tener que si aplicamos tasa fija entonces como se recuerdan en el ejemplo habíamos dicho que el criterio sería que como en promedio la finca tiene 10 tiene un nivel de 10 partes por millón entonces vamos a aplicar la misma dosis a toda la finca entonces aplicamos esta cantidad de kilogramos por hectárea de fósforo multiplicado por el número de hectáreas y nos da esta cantidad de fertilizante como tal y luego en este caso de DAP y si lo hacemos en casa tasa variable entonces obviamente los lotes que tienen más se les va a aplicar un poquito menos y a los que tienen menos pues probablemente se les va a aplicar un poquito más de fertilizante entonces esto nos da una diferencia de 5 sacos pareciera muy poco ¿verdad? pareciera muy poco pero con los precios actuales en enero esta diferencia era de 287 dólares y ahorita en este momento es aproximadamente de 360 dólares solamente esos 5 sacos de diferencia entonces eso es solamente un insumo ¿verdad? ¿qué pasaría si usamos este mismo criterio para el resto de insumos o hasta para el tema de riego o para el tema de aplicación de otro tipo de insumos dígase para plagas y enfermedades y este último ejemplo que fue un ensayo que tuvimos durante 5 años en caña de azúcar en la zona de Turialba donde tuvimos un tratamiento que sería usando agricultura de precisión y el control de la finca y pues a través de los 5 años tuvimos diferencia de 1 millón esa es 1 hectárea ¿verdad? eso es para 1 hectárea tuvimos una diferencia de aproximadamente 1 millón 281 mil lo cual es aproximadamente un 43% de utilidades en 5 años dividiéndolo entre los 5 años pues aproximadamente aplicando técnicas de agricultura de precisión pues alcanzamos aproximadamente un 8% por año en promedio si queremos decirlo así entonces los valores son muy variables depende del cultivo depende de la situación y pueden alcanzar hasta un 20% según la literatura a valores más de 20% de utilidades no estamos hablando de aumento en promedio sino que de rendimiento sino que estamos hablando de aumento en las utilidades bueno para finalizar simplemente decirles que la agricultura de precisión pretende optimizar el manejo de los sistemas agroproductivos a través de un agricultivo y obtener una agricultura sustentable que sea agronómicamente productiva y rentable ambientalmente responsable y socialmente justa muchas gracias espero que no haya sido mucho problema con el tiempo comenzamos un poquitito tarde pero yo creo que estamos con eso muchas gracias y cualquier cosa y quedo atento a las preguntas muchas gracias carlos y